Ya no puedo sueltar nada más, ¿ok? O si no, un lindar, ¡ahhh! Déjate, ahí, vamos a sueltar ¡Avansa, avansa, avansa! Ahora a ver si tengo que frenar Tienes que mirar para allá ¡Vamos! ¡Soma! Mira, ahí entramos ¡Vamos! ¡Espérate,! ¡Es súper divertido! Mi hija, dimana, te quiero mostrar algo Mira, tienes que ir, mira ¿Sabéis avanzar para allá? Así se va, se va, rápido Sí, sí, sí ¿No vengo de la luz? ¡Tienes tu adelante! ¡Para SS5! Gracias por ver el video.